hola cómo están les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet en esta ocasión te mostraré cómo tejer en crochet esta encantadora cubierta para lámpara en forma de fantasma la amarás cuando la tengas en casa les muestro la lista de los materiales comenzamos con 11 cadenas dejemos 10 medios puntos sobre ellas comenzando en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante ahora esta parte del hilo que quedó en el principio la vamos a pasar hacia atrás a través del último punto dejamos que quede la hebra a la altura de ese medio punto y hacemos una cadena con ella ahí debe de quedar fija vamos a tejer 4 medios puntos bajamos por un costado de los puntos hacia acá ahora damos vuelta y en la parte de atrás en donde pasamos el estambre en ese hilito vamos a tejer también 4 medios puntos y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos si se dan cuenta quedó un círculo sobre este círculo vamos a hacer una cadena y tejemos 8 medios puntos un punto en cada punto cerramos la vuelta con un punto deslizado y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto deslizado y en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento al principio 2 medios puntos juntos en el primer punto y un punto en cada uno de los 8 de la vuelta anterior en total en esta vuelta nos deben de quedar 9 medios puntos cerramos la vuelta con un punto deslizado y la siguiente vuelta va a ser también de 9 medios puntos un punto en cada punto cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos 9 medios puntos y en el último punto tejemos 2 medios puntos juntos que sería un aumento en la vuelta con el punto este último punto tres, en la vuelta con el primer punto en la vuelta con el punto ese aumento lo hicimos ... al principio de la vuelta en esta vuelta lo vamos a hacer al final tejimos los 9 puntos y 2 medios puntos juntos al final para completar 10 cerramos la vuelta con la vuelta con la vuelta con cerramos la vuelta con punto deslizado y en esta vuelta vamos a aumentar 4 puntos en total iniciamos con 2 medios puntos juntos y 2 medios puntos solos nuevamente 2 medios puntos juntos y 2 medios puntos solos cerramos la vuelta y tejemos una vuelta con un punto en cada punto en total 14 medios puntos cerramos la vuelta con punto deslizado y repetimos el aumento anterior 2 medios puntos juntos y 2 medios puntos solos hasta terminar la vuelta cerramos la vuelta con punto deslizado en total nos quedaron 19 medios puntos vamos a hacer una vuelta nuevamente de 19 medios puntos 1 punto en cada punto cerramos la vuelta con un punto deslizado y repetimos el aumento nuevamente de 2 medios puntos juntos y 2 medios puntos solos hasta terminar la vuelta en total nos deben de quedar en esta vuelta 27 medios puntos cerramos la vuelta con punto deslizado y vamos a tejer 5 vueltas más de 27 medios puntos cada una o sea un punto en cada punto hasta terminar la vuelta y ahora la siguiente va a ser en medio punto en relieve por atrás hacemos una cadena metemos el gancho por la parte de atrás en la primera cadena y lo pasamos hacia atrás pasando por la segunda cadena por ahí sacamos un punto y lo cerramos juntos tenemos que volver a entrar por la segunda cadena salir por la tercera sacar un punto y cerrarlos juntos volvemos a entrar por la tercera cadena salimos por la cuarta sacamos un punto y lo cerramos juntos y así hasta terminar la vuelta terminamos de tejer nuestro fantasmita lo único que hice fue colocar la lámpara por dentro hacer un moñito con listón de organza en un color neón le puse un par de ojitos móviles que tienen ya el párpado pintado y las pestañitas en color blanco y las cejas es un murciélago de lentejuela de figura ahí ya está encendida la lamparita de preferencia póngansela de luz blanca para que se vea totalmente blanco el fantasma pero si no tienen pues puede ser luz amarilla o de cualquier otro color terminamos nuestra labor espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente video À Ya buta the end A Quię a 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 ¡Suscríbete!